Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenas, sí, sí. Bueno, sigo admitiendo y en un ratito ya comenzamos. Belpincha7, ¿quién vendría a ser? Por favor, nombre y apellido. Esca, mochero, profe, no lo puedo cambiar, ahora vuelvo a ingresar, sí. Sí, por favor, ingresen con nombre y apellido. Gracias. Bueno, Agustina, tampoco tienes apellido. Gracias. 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 La única opción que me permite es desmutearme, empezar, bueno, prender la cámara que ahora la prendo y nada, sacar a los participantes que no tienen cámara. Claro. La verdad, no encuentro esa opción. no sé si alguien sabe cómo lo debe hacer. Bueno, igualmente vos, Mercedes, ¿cuál es tu apellido? Soy Pilar Edith Barney, Mercedes mi hermana que usa la compu para las clases. Ah, está bien. Vos, Pilar, justamente estaba buscándote para corregir. ¿Vos estás en el grupo uno? Sí. No, porque estaba mirando las notas de los test de lectura, comparándolas con las notas de los parciales. Bueno, esas notas se van a tener en cuenta para la nota final. La nota final para promediar, digamos, la nota de promoción. que ahora lo que estamos haciendo es corrigiendo los parciales de acuerdo, bueno, a las estrategias que han utilizado para responder las distintas preguntas. Y bueno, les quería decir una cosa, que yo se los advertí antes del examen. Cuando, por supuesto que uno está en casa, está nervioso y quiere meter la materia y apela a cualquier estrategia. Lo que pasa es que todos fuimos alumnos y además somos docentes. Entonces, fuimos largos años en la docencia e incluso, lamentablemente, en esto de la virtualidad. ¿Qué sucede? ¿Qué veo en muchos exámenes? Bueno, sé que anda circulando una carpeta con resúmenes, incluso también van a rendir muchas veces el examen final con esa carpeta de resúmenes. Hay cosas que están mal hechas, incluso. Entonces, si no hacen referencia a los textos originales que se dejan llevar solamente por esa carpeta de resúmenes que anda dando vuelta, ¿qué sucede? Tienen dos cosas. Primero, en algunas hay equivocaciones. Segundo, ponen todo lo mismo. Entonces, les pregunto, la pregunta es de Durkheim y hablan de Marx, Durkheim y Weber, pero tampoco estableciendo relaciones. Como yo les comenté, el examen, fundamentalmente en esta instancia, hay tantas posibilidades para copiarse de cuestiones de internet, de carpetas registradas y demás. Lo que tiene que ver el docente es una elaboración de ustedes. Entonces, yo les dije, no hagan preguntas extensas que ni Durkheim durante todos sus años de tratado pudo elaborar. Hay exámenes que son tan extensos que no da el tiempo. O sea, es un corte y pegue. Yo no les quiero perjudicar hablando con la titular o diciendo que se copiaron. Hay un examen que tiene citas con páginas. Directamente copiaron y pegaron con la cita poniendo la página. O sea, no se tomaron ni... Para mí eso es una falta de respeto. Y ustedes están en la universidad. Esto es lo que ustedes van a... Los va a simbolizar el día de mañana como profesionales, ¿no? Está bien, son materias de primer año y tienen un largo camino por delante. Pero las materias de primer año, más allá de que no sean tan específicas como ustedes creen dentro de las carreras que ustedes eligieron, les van a marcar un camino y el día de mañana se van a acordar de estas primeras nociones para determinadas cuestiones. Fundamentalmente, esta orientación de lo social permite una reflexión acerca de muchas cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Me voy al examen porque realmente hay cuestiones que me llamaron poderosas. Entonces, ¿cómo pensar que un docente no se va a dar cuenta que es un corte P? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo consigo yo la enseñanza? Yo no vengo a cagar los apegos. Eso a mí no me corresponde. Ustedes son grandes. Eso lo haré en otra instancia, más vinculada al secundario, que tampoco es mi modo. Pero cada uno de ustedes tiene que empezar a responsabilizarte porque son adultos. O sea, ya todos tienen más de 18 años, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quieren hacer con su carrera? ¿Cómo quieren que los vean los otros? Si realmente va a ser un corte P hacia el regoleo, porque tampoco es un corte P entre comillas inteligente, que van a buscar sinónimos y van a intentar relacionar determinados autores y conceptos. Entonces, si la consigna dice relacionar, aunque pongan el tratado internacional de lo que sea y escriban 18 páginas, está mal. O sea, es relacionar los conceptos, relacionar los autores. Si no existe esa relación, bueno, lamentablemente no está aprobado. Entonces, está esta instancia de clase que tendrá sus limitaciones y demás, pero ustedes pueden presentar dudas y es lo que tenemos. Este, lo que pretendemos es que las consignas sean cumplidas. Cuando les preguntan qué es una matriz de datos, qué es lo que posibilita su uso, por ejemplo, ¿no? O en qué supuesto se basa. Y ponen los tres métodos de una radio. Qué sé yo, qué quieren contestar con eso. La verdad, no lo entiendo. Es como otro lenguaje. O sea, lo pongo y capaz de casualidad, está medio dormida, no se da cuenta y le da para adelante y lo prueba. Entonces, las respuestas sumamente extensas, inclusive con cambio de letra, subrayados, cintas, esas, bueno, son las que menos valoradas estuvieron. Las respuestas con sus palabras, que tal vez la extensión no es mucha, pero que da cuenta de un razonamiento y habla de una argumentación acerca de los conceptos, fueron las más valoradas. Y espero que para el recuperatorio, porque hay mucho por recuperar, sigan esa línea. A ver, ¿qué es lo que me piden? Y dentro de lo que yo sé, ¿cómo puedo contestar a lo que me pide la consigna? ¿No? Entonces, eso de volcar toda una página que hable más de Urgeleber o el concepto de ciencia, lo abordamos en la unidad 1, fundamentalmente hablando del conocer, de Andereg, hablando del campo, para que se puedan relacionar de ese modo. Y traen una cuestión de Wikipedia, de ciencia, de... No es lo que vimos. Entonces, bueno, les digo para que vayan con esa lógica, ¿no? Prestar atención a la consigna, que la respuesta muestre elaboración y no una copia de un resumen de estudio. Este... Y bueno, y tratar de incorporar dentro de las respuestas de los parciales, los conceptos que se piden de acuerdo a la consigna y la elaboración propia. Tampoco el concepto copiado, ¿no? Sino poder, con sus palabras, dar cuenta de los conceptos de los autores. Bueno, eso con respecto al parcial, el recuperatorio sería el sábado 5 de junio, en el mismo horario. Bueno, algo que tengan para decir, en tu lado del examen. Profesillo, ¿cómo estás? Te quería preguntar si estaba la posibilidad de, no sé, agregar por lo menos 10 minutos más. Porque a mí me pasó que capaz hubo preguntas que no las pude hacer, pero porque no sabía qué preguntas me tocaba después. Y capaz me quedaba en una, y cuando iba a la otra era mucho más larga, y quería saber, no sé, por lo menos 10 minutos, 15 minutos. Y por lo que decían en el grupo, sé que a un montón les pasó que capaz dejaron preguntas incompletas, porque no llegaban con el tiempo. Y porque no sabían qué preguntas les tocaba después. Sí, yo sé que había como 15 minutos de extensión, Natalia, de esa hora. Y no sé qué sucedió, básicamente. Yo lo hablé con la titular y me dijo que esos minutos eran como para utilizarlos dentro de la conexión. Pero que, como no se pide gran extensión de respuestas y tiene que ver con el razonamiento que tienen que hacer ustedes. Claro. La facultad decía que en ese tiempo podían resolver las cinco preguntas, ¿no? Sí. Porque lamentablemente se perjudican ustedes con esto de copiarse. Porque más tiempo, más posibilidad de copiarse, por supuesto. Sí, 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 obvio. Se remite al tiempo límite como para que puedan elaborar. Igualmente, lo copiado surge igual, ¿no? Pero, bueno, no hay... Claro. O sea... Perdón. Que yo creo que, o sea, el que se copia, se va a copiar, ya sea con mucho tiempo o poco tiempo. Se va a copiar. Se va a copiar, se va a copiar. Pero, por lo menos, a mí me pasaba que, capaz, no sé, algunas preguntas, sé que así se mal, pero porque no sabía que me iba a tocar después. Y decía, bueno, ya fue, mando esto. Porque, no sé, capaz la otra pregunta es mucho más larga y estoy prendiendo tiempo en esta. Sí, sí, entiendo, seguro. Seguro y está eso que vos decís, el que se va a copiar o el que ya se pone nervioso y dice, quiero aprobar, apela a cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, profe, a mí me pasó que la primera pregunta que me tocó era un resumen de la unidad 3. Y dije, bueno, o sea, tardé demasiado tiempo ahí pensando, pero después me di cuenta que no la iba a poder hacer. Entonces, directamente pasé a las otras preguntas. Claro. Alguien no sabía qué me podía llegar a tocar en las otras. Porque después me volvió a tocar la misma pregunta de resumen. Entonces, dije, bueno, ya está, la tengo que hacer sí o sí. Sí, lamentablemente, como es aleatorio, muchas veces le puede tocar la misma pregunta en el mismo examen. Ahí, fíjense, cuando le toca la misma pregunta, de poder encontrar como otro modo de respuesta, tal vez con conceptos que quedaron afuera. Claro, a mí me pasó eso, profe, que a mí en la 1 me tocó el resumen 3 de la unidad 3 y después en la tercera pregunta creo que me volvió a tocar la misma. Y ahí en la tercera sí la pude hacer, pero porque la tenía como que ya la iba pensando. Claro, sí, sí, lamentablemente yo estuve probando y también me sucedió que en una de las posibilidades me surgió la misma pregunta en el examen. Sí, ahí fíjense porque, obviamente, ustedes cuando el tiempo es corto, pero les digo fundamentalmente para los que deban hacer el recuperatorio e incluso para otras materias. Fíjense lo que dice la consigna, los docentes no corregimos en el sentido, uuuh, escribió un montón. No, no tiene sentido escribir un montón. O copió un montón, cortó todo el archivo que anda dando vuelta y lo metió y dijo, bueno, acá en algún lado está la respuesta. Eso no sirve, ni para esta materia ni para ninguna. Yo no sé mis compañeros, pero ponele, a mí me llega a tocar la pregunta esa que decía que haga un resumen de la unidad 3 y voy a estar siglos escribiéndola. Y no porque sea larga, sino porque voy a estar complicándome para no hacerla larga. Claro, pero ahí, antes de contestar, lo que pueden hacer es, a ver, justamente la unidad 3 tiene tres autores. A ver, ¿qué puedo decir de cada uno de ellos intentando hacer una relación? Y no hacerlo tan largo. Pero ver, bueno, el concepto de Mills, de imaginación sociológica, es central. De Baumann, cuál, esa ruptura que hace entre las dos modernidades, lo sólido y lo líquido. Entonces van enlazando de ese modo. Fíjense que las respuestas, igual que hay una que la hacen todo, pero bueno, lamentablemente no hay forma, cuando les preguntan las características del método cualitativo, ¿no? De uno estándar. Todos ponen lo que está en la filmina. Y hasta lo ponen con los puntos. Entonces, yo no se las desaprobé, pero es para desaprobar, porque no se puede copiar la diapositiva y poner los puntos tal cual. Todos decían lo mismo. Entonces, fíjense una forma de que las respuestas estén narradas, que tengan enlace, que muestren, que comprendieron. Tal vez no hacerlas tan extensas, ¿no? Pero bueno, decir, a ver, yo me voy a enfocar en esto, esto y esto. Si me piden un resumen de la unidad 3, a ver, son los cuatro autores, ¿qué me parece más importante? Esto, esto, esto y esto. ¡Listo! No es que le vamos a pedir un resumen de todos los autores. Profe, yo, a mí en mi caso me tocó hacer el resumen de la unidad 2 y de la 3. Y bueno, ahora que decís así, de poner cada cosa del texto, me hubiese servido, pero yo intenté hacer como un resumen en general de los temas. Viste que arriba te aparecían como los temas. Claro. Te aparecían los temas y después la pregunta. Y bueno, yo creo que todos estábamos pensando que nos llegan a tocar preguntas como las otras, digamos, más puntuales. Y cuando nos tocó eso, nos quedamos en blanco. Lo menos con los compañeros que nos hablen. O sea, como, y traté de hacerlo en 12 minutos, contándolo, digamos, y hice hasta donde pudo y pasé. Porque dije, si no voy a estar media hora con esta pregunta y por ahí ni siquiera la hice bien. O sea, creo que ese fue el problema también. Sí, sí. Es cierto. Hay un montón de limitaciones y cuestiones que en este momento aparecen. Que yo las tomo, las tomamos como cátedra, pero lamentablemente no las podemos modificar. Este, y al contrario, más vemos que se copian, menos tiempo. El tema es que yo creo que el que se copia se va a copiar siempre, digamos, y es, y no sé, debe ser fácil darse cuenta, digamos. Y si nos dejaría más tiempo, por ahí son exámenes más ricos en contenido, digamos. Porque por ahí, por estar 12 minutos, haces un examen ahí, más o menos. Que si tendrías media hora, no sé si media hora por preguntar, pero bueno, 15 minutos más, o sea, algo así, serían mejores exámenes. Y los que se copian se van a copiar siempre, o sea, y si vos no leíste los textos, es difícil que puedas hacer una buena respuesta sin copiarse, digamos, y sin que se den cuenta. No sé, eso pienso yo. Claro, la copia obviamente, hemos dejado pasar muchas cosas, e incluso decirle a un alumno que se copió en un examen, ponerle, por ejemplo, un 1, puede implicar hasta que lo echen de la facultad, y no es lo que nosotros estamos dejando. Pero la intención es que modifiquen esa conducta, que muchas veces no le importa, o va por meter la materia y nada más, obviamente lo va a seguir haciendo. No lo voy a hacer reaccionar yo, ni el próximo examen, ¿no? Pero lamentablemente los tiempos son condición para que la copia sea, qué sé yo, no sé, más limitada. A mí me pasó que en la última me pedía relacionarme con ahora, con la actualidad, y me quedaba un minuto, y cuando vi que me empezaron a quedar segundos, yo dije, primero que se me cruzó todas las relaciones que me cruzaron, con la unidad 4 era encima, que parece una pavada cuando una lees, pero después la tenés que relacionar. Y poner en contexto, beige, me quedé. Cuando empezaron los segundos ahí, literal que no me acuerdo qué puse, así que no sé. Pero nada, no sé, un montón de cosas, no ayudan, pero bueno. Sí, seguramente, y eso también lo entiendo, que todo, el que no se quiere copiar, digamos, va a leer la consigna, y va a tomar un tiempo. Era re larga la consigna, hasta que la leía. La pensaba con qué lo podía relacionar, ya me quedaban 15 segundos. Así que un papelón esa respuesta mía. Sí, bueno, eso fue una de las cuestiones de la reunión de cátedra, que dijimos que íbamos a intentar no hacer consignas muy largas, porque muchas veces se quedaban mucho tiempo reflexionando, y perdían tiempo. Así que son cuestiones que tenemos en consideración, seguramente. Después ustedes van a tener la posibilidad de evaluarnos a nosotros, ¿no? Con todas nuestras potencialidades, limitaciones, errores y enciertos. Y eso nos va a servir como para modificar cuestiones que, desde lo académico, nos dejen modificar, ¿no? Porque ya les digo, los tiempos es como que nos lo imprimen de esa manera. No, esto ya está estudiado, más tiempo, más posibilidad de copia y demás. Sí, sí. O aprobás materias sin saber nada, o las desaprobás y las recursás y si es lo mismo. Eso pienso yo, por lo menos. Sí. Sí, yo pienso lo mismo, profe. O sea, además el chico que se va a copiar siempre, y además no va a aprender nunca nada. O sea, va a ser culpa de él no aprender nada. Pero bueno, o sea, en Ciatos nos meten como una misma bolsa de que todos nos copiamos. O sea, pasa en otras materias con el tema de matemática para economistas, un profesor en sí nos dijo que todos nos habíamos copiado por dos exámenes que estaban copiados en sí. Pero a todos nos dijeron que iban a tomar medidas graves, pero para todos, y era por culpa de un chico. Y bueno, pero nada. Eso lamentablemente sucede, yo no lo pongo a todos, no pienso de todo lo mismo, eso que quede bien claro. No lo pongo a todos en una misma bolsa, pero lamentablemente con este sistema caen muchos por algunos pocos que ya tienen ese formato para hacer una carrera y que lo van a hacer de ahora, seguramente, hasta la última materia, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces dicen, bueno, total, esta materia de miércoles no sirve para nada, o no sé qué, pero también es una, digamos, es una falta de respeto hacia ustedes mismos, ni hacia mí. No les hablo a todos, ¿eh? A los que se copiaron. Incluso entiendo esa desesperación también, pero no está bueno como recurso, no está bueno. Yo creo que, bueno, hay ciertas cuestiones de la materia que pueden pasar por alto, pero hay otros razonamientos que son necesarios para que ustedes hagan la carrera y que tengan en cuenta fundamentalmente temas vinculados a la exclusión, a las desigualdades, donde ustedes también son parte. No piensen que son los otros, ¿eh? Fíjense esto cuando vemos lo de Kepler, de la nueva pobreza, cómo se va corriendo, y no solamente está ese grupo que siempre está marginado. Las marginaciones y demás cuestiones segmentarias también nos tocan a nosotros, ¿no? Entonces, nos tenemos que, tenemos que pensar como en una cuestión más colectiva, de, bueno, de incorporarnos dentro de esta sociedad y de este razonamiento de hacer las cosas. Sí, más vale que no, no debe ser fácil para ustedes como profesores ver todo eso, pero bueno, nada, nosotros los que no nos copiamos por ahí nos cuesta un poco más, y está bueno que esto que hacemos una, puesta en común de opiniones y demás. Bueno, nosotros teníamos que dar lecciones, así que después, no sé si me habilita para compartir. Sí, sí, ahora te habilito. No, que quede algo, bueno, como saben, yo valoro mucho lo que, sus opiniones, por supuesto las tengo en cuenta, y después se las transmito a mis compañeros y a la titular en las reuniones de cátedra. Hay cosas que se van a poder modificar, hay cosas que no, hay cosas que están en la voluntad de nosotras y otra que nos excede. Pero por supuesto, la opinión de ustedes es muy importante. Y ya les digo, no los pongo a todos en la misma situación. Sí, y bueno, esto, tenés que estudiar con un cronómetro, es cierto, el tema del tiempo, otra cosa que decía recién Manuel, creo, ¿no? Con el que se escribe más rápido o el que se copia más rápido, o sea, si va a estar en función del tiempo, la verdad que es algo que no está bueno hacerlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero como les dije, esta situación de virtualidad y de respuestas, de determinadas respuestas, nos llevan a cuestiones que son más como represivas. Pero bueno, qué sé yo, no sé, yo también hay veces que pienso, ¿no? Los profesores que tenemos como una llegada un poco más, digamos, no jerárquica, sino una cuestión más de ida y vuelta, muchos se cuelgan, no se meten en los zoom, no prenden la pantalla, ¿no? En cambio, el profesor que es riguroso, que los tiene cortes, prácticamente amenazantes, es el que más cosas consigue. Entonces parecería que esta relación del proceso de enseñanza-aprendizaje está ligada a cuestiones históricas de que el profesor tiene que ser un tipo sumamente estructurado, estando continuamente gritando, y es desde ese lugar que yo me quiero correr. Lo que pasa es que no voy a permitir determinadas cosas, o sea, el modo que sea correcto y amable no significa que no le ponga límite, que el día de estos chicos no va, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que les quería decir para irnos organizando. Recuerden que el martes tienen que hacer la entrega del primer trabajo. Entonces, ahí tienen que seleccionar un video, y a partir de ese video, desarrollar una temática. Esta primera entrega tiene que ver con esos puntos que después, si tenemos tiempo, se los vuelvo a mostrar. Y la elección de los textos en función de esa problemática, ¿no? Que después vamos a ver cómo trabajamos ese marco teórico. Es una primera presentación, de elegir un video, vieron que los videos yo los dejé, no sé si todos los pudieron ver, dentro del archivo del TIF final, ¿no? Ahí están los cuatro videos, entonces seleccionan un video, y empiezan a intentar responder eso a partir de un PowerPoint que voy a presentar yo. Pilar, aguantame un segundito que yo voy a presentar un PowerPoint, y después ustedes empiezan con la unidad 5, para que tengan más herramientas para hacer este primer entrega. Entonces, después de la presentación del PowerPoint, tienen que presentar el grupo 1, el primer texto de la unidad 5, y para el viernes que viene vamos a hacer dos presentaciones, el grupo 2 y el grupo 3, de los textos de Becker y de espacio y ruti para cerrar la unidad 5. Recuerden que esta segunda instancia también tiene test de lectura. El test de lectura de la unidad 5 es el 12 de junio. Bueno, con respecto a estos PowerPoint de la unidad 5, que es más bien... ¿Pero usted? Disculpame que te interrumpa. ¿El grupo 2 no teníamos que exponer el martes? El grupo 2, sí, perdón, ¿qué dije? Sí. Ah, ya has dicho viernes, correcto. Ah, perdón, perdón, no. El grupo 2 le toca el martes. Sí, sí, está genial. El grupo 2 le toca a Becker, y el grupo 3, el martes, espacio y ruti. Y ahí terminaríamos la unidad 5. Y el viernes, el grupo 4 tiene que exponer espacio y pascual, el capítulo 1 y 2, que son centrales para hacer la investigación. Es un texto de la titular, con otra investigadora, y son fundamentales para realizar esa investigación. Lo que le quería decir al grupo 2 y al grupo 3, al trabajar Becker y Faso y Ruti, que son textos de metodología, pero muy teóricos. Entonces vayan a cuestiones centrales, de importancia, porque Becker es un texto largo, pero bueno, vayan a las cuestiones que les parezcan más importantes. Así también con Faso y Ruti, que habla de la triangulación. Bueno, la clase que viene va a tener estos dos textos, pero luego vamos a hacer un espacio de consulta para los distintos grupos con sus distintas temáticas. Entonces, no solamente van a poder entregar los trabajos y van a tener devoluciones, sino que van a tener un lugar como para poder preguntar y demás. Otra cosa que me preguntaron por privado, sí, los trabajos finales exponen, cada grupo va a exponer el trabajo final con un PowerPoint, comentando las cuestiones centrales de los trabajos, y son a fines de junio. Otra cosa que no me quiero olvidar, no quiero ser tan larga. Ah, con respecto a los trabajos que nos van a ir presentando para que no se sorprendan. Un trabajo de investigación es circular, o sea, es un ida y vuelta, es ensayo y error. Entonces, en esta primera aproximación que van a hacer ustedes, y luego cómo va a quedar el estado final, va a tener en muchos momentos cambios. Entonces, estas primeras preguntas son, digamos, para encontrarnos con el tema, pero después, bueno, les vamos a ir dando de diferente forma, tanto a la justificación como al objetivo de una. Bueno, a ver, les voy a compartir el PowerPoint. Bueno, fíjense. Esta es una guía corta, lo ven, ¿no? Guía para el armado del TIP, trabajo integrador final. Sí, me acuerdo. Bueno, fíjense. Acá está el planteamiento del problema. ¿Qué es el problema? La gran pregunta. Ustedes lo que van a ver en la unidad 6, que es la fundamental, la metodológico práctica, que este planteamiento del problema, nosotros lo vamos a hacer a partir de 5 preguntas. 5 preguntas que van de lo más general a lo más particular. Pero esas formas de hacer preguntas que en un principio, en esta primera entrega, van a tener una forma más vinculada al sentido común, luego vamos a ir dándole una forma más sociológica. Por ejemplo, en estos trabajos, un trabajo de investigación, por lo pronto lleva dos años a hacerlo, como mínimo. Esto es un ejercicio de investigación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es preguntarnos más bien por el cómo, describiendo una situación particular. Y no por el por qué, buscando causas. Porque buscar causas implica mucho tiempo, jugar con muchas variables, investigar demasiadas dimensiones, y no tenemos tiempo con eso. Entonces, como este es un ejercicio práctico de investigación, para el planteamiento del problema, en un principio vamos a configurar 5 preguntas que van de lo más general a lo más particular, y las vamos a después volcar al orden sociológico. Entonces, este planteamiento del problema, ¿con qué está relacionado? Con un interrogante base, porque esas preguntas después se pueden englobar en un solo interrogante ampliatorio, digamos, vinculado a la justificación y a los objetivos. Entonces, cuando uno hace una investigación, tiene que haber una justificación de índole social, político, económico, ¿no? Que realmente esa investigación se lleve adelante, porque es importante en cuanto va a generar, por ejemplo, una mirada para, este es un ejemplo, ¿no? Para sostener distintas políticas públicas. Entonces, bueno, se las justifica en unas pocas líneas de por qué es importante hacer este trabajo. El objetivo es lo que va a darle el alcance al trabajo. ¿Qué se quiere lograr con el conocimiento de estas preguntas y con el establecimiento de todas estas investigaciones? Entonces, el planteamiento del problema va a incluir la justificación, el alcance de la investigación en cuanto a objetivos. Los objetivos se dividen en objetivos general y específicos. El objetivo general generalmente es uno, puede ser dos, pero nosotros vamos a trabajar con uno. Y los específicos señalan cómo se va a cumplir ese objetivo general. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el correr de los distintos textos que vamos a ir viendo y con la práctica, porque la forma de comprender el proceso de investigación es en la práctica. Entonces, fíjense cómo está enlazado los objetivos, la justificación y este gran interrogante del planteamiento del problema constituido a partir de cinco preguntas bases. Entonces, fundamentar una investigación implica responder a la pregunta para qué se va a investigar, cuál es la finalidad y por qué, o sea, la trascendencia, la importancia social, la magnitud del problema. El motivo tiene que ver con la relevancia social y está vinculado con el aporte teórico. El aporte teórico está vinculado a esto que nosotros les pedimos como marco conceptual que señala en determinados textos, de los cuales luego vamos a sacar los conceptos centrales que nos van a ayudar a acompañar la investigación. Y las implicaciones prácticas que tienen que ver con el desarrollo de cuestiones de búsqueda vinculadas a información estadística o datos cuanti como datos cuáles. Entonces, pensar el problema de investigación en términos de interrogantes nos lleva a identificar lo que no se sabe y se quiere investigar. Además, permite corroborar que no existen las respuestas y que es necesario realizar la investigación. Recuerden que las preguntas de investigación no se pueden responder con un sí o con un no. Entonces, el interrogante o pregunta problema debe expresarse en forma de interrogación, debe incluir las variables o efectos de estudiar, que eso fundamentalmente lo vamos a ver con los efectos de la profesora titular. Tiene que hacer referencia al tipo de unidades de observación, si van a ser personas, si van a ser grupos, si van a ser organizaciones, instituciones, comunidades con las que se trabajará, y debe explicitarse el tiempo y el espacio específicos en que se desarrollará. O sea, nosotros estudiamos en un tiempo, espacio específico, determinados sujetos, instituciones, organizaciones, lo que sea que buscamos, y va a tener esta pregunta, por supuesto, por ser pregunta, va a ser de índole interrogativa y no va a tener una conformación de hipótesis, ¿no? Como un enunciado que tiene que ser vinculado a saber si es verdadero o que es eso. Los objetivos son enunciados sobre lo que quiero conocer, se corresponden con las preguntas de investigación, ya que no se pueden escribir los objetivos y previamente no se ha interrogado al objeto de estudio, lo que yo quiero saber. Fíjense cómo todo está enlazado, por eso yo les digo, en este primer ejercicio, ustedes van a hacer una introducción, digamos, a esta primera investigación, y después vamos a ir corrigiendo, digamos, haciéndolo más cercano a la forma de investigación. Los objetivos no se formulan de una vez y para siempre, acá está esta cuestión circular, van modificándose a medida que se avanza en el planteamiento del problema y a lo largo de toda la investigación. Y estos objetivos van a explicitar cuáles son los logros que se pretende alcanzar, entonces constituyen una verdadera guía que orienta todo el proceso. Se plantean al inicio, acompañan todo el proceso, se retoman al finalizar, se trabaja con múltiples objetivos que a su vez se dividen en generales específicos, como les dije recién, y tienen que ser formulados de una manera clara, tienen que ser coherentes y colaborar con el logro de las respuestas que vamos a adoptar. Entonces, esto es fundamental, los objetivos de investigación se inician con verbos en infinitivo, o sea, terminados en ar, er, ir. Describir, analizar, enumerar, evaluar, relacionar, comparar, clasificar, identificar, sintetizar. Entonces, ustedes van a elegir el verbo apropiado a la investigación que van a llevar adelante, pero generalmente en estas primeras instancias estamos en condiciones de utilizar el verbo describir, analizar, pero nunca buscar las causas, ¿no? Entonces, fíjense cómo se produce esta dinámica entre el problema en tanto pregunta, el objetivo en tanto logro y el marco teórico que nos va a dar el sostén para analizar tanto los datos que vayamos encontrando, cuantitativos o cualitativos, para entender el problema. Esto básicamente, en la próxima clase vamos a tratar de ver algunas cuestiones más ligadas al proceso de investigación. Profe, una consulta. En el punto C que decía propongo un objetivo de investigación, te consulto, pues, con mi grupo ya casi lo tenemos, pero nosotros pusimos un objetivo, ¿está bien o hay que poner varios? Sí, porque vamos a ver si después en el desarrollo de la investigación, nosotros vamos a trabajar con un objetivo general, ¿no? Y vamos a ver si después podemos llegar a desmenuzarlo en objetivos específicos. Ah, bien, perfecto. Pero por ahora ponemos uno, digamos, para entregarlo en martes. Y con respecto a los textos, fíjense de esos textos que eligen, cuáles les parecen más apropiados para después trabajar esos conceptos que trabajan esos determinados textos en relación con la pregunta. Que también después lo vamos a ir enriqueciendo. Bien, o sea, cuando ponemos en el punto D los textos, o sea, analizamos un poco cada texto que tenga relación con el tema que elegimos, elegimos, ¿no es cierto? Claro, si hacen un análisis, que sea un pequeño análisis para saber por qué lo eligen. Ah, listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno, vamos a compartir pantalla y el grupo 1. ¿Qué hago la pantalla? Sí, sí. Bueno, estábamos viendo con los videos. Si teníamos la duda, tipo, de usar el video como punto de partida, ¿no? Para después que a nosotros nos surja la problemática. Por ejemplo, la del cementerio, la discriminación religiosa. Claro. No el cementerio en sí, sino una problemática social. ¿Sería eso, o no? Perfecto, claro. Los videos son disparadores de esa temática. Entonces, una vez que ustedes lo eligen, toman la temática general, no el caso particular que habla el video. ¿Entiendes? Gracias. Profe, ese PowerPoint que recién mostró lo subió a la U. Ahora lo subió. Ahora lo sacó. Ah, perfecto. Gracias. Cuando quieran pueden compartir. Bueno, en esta segunda parte de la materia está estipulado que cada uno de los grupos llegue a hacer una presentación en PowerPoint. Este, así que bueno, el grupo uno la comenzaría hoy y ya sería la última presentación de texto, ¿no? Después le queda la presentación grupal. Entonces, perdón, o Lucas, Salo, Echeverría, Yamil. ¿Qué? Juana Agustina. Baliza Martina. Barney Pilar. Dulcón Nicolás. Perdón, ¿está Brites, Rocío? ¿Brites, Rocío, saben en qué grupo están? Soy yo, profe. Rocío, ¿vos en qué grupo estás? En el tres. Perfecto. Y después también vi que hay un chico. Fernández Marchén, Iván, ¿está? Porque no lo encontré en ningún grupo. No sé si dejó la materia o si alguien lo conoce. Tal vez si alguien puede preguntar en el grupo de WhatsApp, a ver si se llama Fernández Marchán Iván. Bueno. ¿Arrancamos? Sí. ¿Arrancamos? ¿Ahora? Ahora me parece que se escucha mejor. Bueno, a nosotros nos tocó el texto de Nelly D'Archenti, que no encontramos mucha información, pero ella es argentina, y es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, postgradada en Sociología y Metodología en la Investigación Social en Madrid. Así como varios cursos de la Universidad 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 de Buenos Aires y en diversos programas de Argentina y del exterior, así como investigadora y directora de proyectos en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires. Y también hay otro autor, Juan Ignacio Giovanni, que es doctor en Metodología de las Ciencias Sociales y magister en Métodos Avanzados de Investigación Social y Estadística. Es profesor titular en varios programas de Argentina y del exterior e investigador del CONICEL en el Centro de Interdisciplinaria y Metodología de las Ciencias Sociales. Ha publicado programas nacionales e internacionales y además es autor de numerosos artículos sobre temas de su especialidad publicados en Castellano, portugueses y también en Inglés. Bueno, les hago un comentario de esos autores porque si continúan la carrera, digamos, vinculada a la investigación, tanto a Argentina y que Bani, como a Marradi, que ya está jubilado, pero es un investigador impresionante. Entonces, bueno, estos autores, digamos, los van a ayudar mucho en los manuales y libros a construir una investigación, una gran trayectoria y la lectura es bastante simple. Bueno, hola profe, buen día. A mí me tocó dar la introducción. ¿Se escucha bien? Perfecto. Genial. Bueno, durante el siglo XX el debate metodológico se centró en los conceptos de cualidad y cantidad. Entonces, uno de los principales ejes se estructuró alrededor del abordaje para dar cuenta de la relación entre individuo y sociedad, dando lugar, por un lado, a una perspectiva centrada en el sujeto, orientado a las investigaciones hacia la búsqueda de la comprensión de las motivaciones y las decisiones individuales y las decisiones individuales, y la segunda, tendió a explicar la acción individual a partir de la estructura. Bueno, empezó a considerarse que la cuestión de métodos cualitativos y cualitativos no se resolvían en el plano de las discusiones filosóficas sobre la realidad, sino sobre el plano de la racionalidad de medios afines entre un problema cognitivo de interés, un diseño de investigación apropiado al problema y a los instrumentos técnicos más adecuados para resolverlos. La diversidad de estos enfoques dio lugar a debates epistemológicos sobre el estatus científico de las ciencias sociales y metodológicos sobre los modos de producir y validar el conocimiento científico en estas disciplinas. Básicamente lo que propone este autor es que no nos detengamos en defender el campo científico en la metodología que suponemos que es la mejor, sino que veamos en función del problema que pretendemos conocer y busquemos los abordajes más pertinentes para dar respuesta a esa pregunta. Muy bien, fíjense cómo acá se presenta este debate vinculado tanto a las naciones que tienen que ver con la estructura, y eso estaría más vinculado en los clásicos, a las versiones de lo que se puede ver en un modelo científico de un curador urgen, y otros vinculados a los sujetos, a las acciones sociales, a los sentidos, más vinculados a la interpretación y comprensión, ligados a los clásicos, no estoy hablando de los clásicos, a verdad. Es como que ahí hay una ruptura y una separación de aguas entre estas dos cuestiones fundamentales. Lo estructural como modelo coercitivo que coacciona al individuo en todo su opcionar, y esta mirada de Weber que dice no hay que descifrar en los sentidos de la acción social vinculada a los objetos y a la construcción que lo pueden aportar para construir esta cuestión más macro. Bueno, yo voy a hablar del debate intraposivista que Durkheim, en base al modelo de las ciencias naturales, estableció una analogía entre el objeto de las ciencias sociales, el hecho social y las cosas, y predicó la necesidad de tratar los metodológicamente. Bueno, esta necesidad anclaba a la existencia de un único modelo científico válido para todas las ciencias, y ahí es donde encontramos el monismo metodológico. Que bueno, lo que pretendía era cuantificar aspectos de la realidad social para luego poder establecer relación entre ellos, con el objetivo final de postular leyes generales sobre el funcionamiento de la sociedad y los fenómenos sociales. Bueno, la ley científica era la generalización de una secuencia de fenómenos repetidamente observados y dotados de regularidad. Bueno, a esta idea de generalización se le sumó la objetividad y la externalidad. El carácter externo y autónomo de la realidad exigía la objetividad como un requisito para alcanzar este conocimiento válido. Bueno, tenemos el conocimiento, no sé si se pronuncia Popper o Pupir. Popper. Ah, Popper. Que comienza por la postulación de una hipótesis que pretendía describir o explicar algún aspecto de la realidad, a partir del cual se derivan unos enunciados observacionales que era como que permitían su contratación. Por lo tanto, la ciencia ha sido un camino hipotético, no, hipotético-deductivo, que la característica singular del conocimiento es que esta hipótesis debe ser posible de falsación. Bueno, lo que quiere decir es que debe ser demostrada falsa y nunca definitivamente verdadera, a través de enunciados observacionales específicos. Y se decía también que es a través de estos mecanismos donde la ciencia progresa. La consagración de este método hipotético-deductivo como única vía válida para la producción del conocimiento revitalizó la idea del monismo metodológico y lo que hace la ciencia Popper es que se ocupa de las explicaciones conformadas por el sistema que han resistido a las pruebas de falsación. Y estas pruebas solo se pueden hacer a través de un mismo método. Y en el texto, en una parte decía como que terminaba con el método aliviano. Claro, bueno. Entonces, fíjense, Popper es fundamental dentro del demonismo metodológico que está vinculado al método estándar dentro de la ciencia, que está vinculado a Durkheim en cuanto a esta instancia de positivismo, en la búsqueda de la verdad, con una verdad que tiene una esencia, que después esos conceptos se rompen, ¿no? De pensar que las cosas están ahí para ser observadas, que eso se lo hemos dicho en el principio, ¿no? No es que el objeto está ahí con todas sus características, sino que hay toda una construcción de parte del investigador para observar el objeto, y de ese objeto investigar determinadas cuestiones. Entonces, acá esto está ligado al concepto de objetividad, y todavía no aparece ese concepto de subjetividad, también ligado a este proceso metodológico, ¿no? Entonces, el primero que aparece es Popper, con ese método hipotético-deductivo, a partir del falsacionismo. ¿Qué significa el falsacionismo? Que van a establecer una hipótesis, y esa hipótesis va a tener que ser demostrada como verdadera o falsa. A partir de todo un desarrollo de características deductivas, ¿no? Entonces hay una hipótesis. Profe, perdón que te interrumpa. ¿Dijiste o verdadera o falsa? Sí, sí. ¿Verdadera? Por eso la falsación, ¿no? No, porque como en una parte del texto decía que nunca es definitivamente verdadera. Claro, en definitiva, lo que se busca, pero por ejemplo, lo que se intentaba hacer dentro de la construcción del conocimiento, es comenzar toda una lógica de búsquedas, entonces determinadas hipótesis se falseaban. Decían, bueno, esta no sirve, aunque en realidad el comentario o la limitación a este proceso es que nunca se sabe si son totalmente verdaderas o falsas. ¿Por qué? Porque no tienen esencia. Eso es lo que cuestiona la investigación de hoy. Nada se puede decir de acuerdo a la mirada y la construcción que hacen los investigadores si son totalmente verdaderas o totalmente falsas. Pero el falsacionismo tiene que ver con eso, con este método hipotético-deductivo que va construyendo una cantidad de características comparables a otro objeto y si ese objeto no entra dentro de esas características, es falso. ¿No? Es falseable. Por eso mismo fue que empezó el debate intrapositivista que trata de establecer cuál de los dos métodos te da más aproximación a la verdad. Pero después en un momento también hablan de que ni siquiera sabemos si hay realmente una realidad objetiva digna de ser estudiada o es totalmente subjetivo y cada uno ve e interpreta diferente. Pero bueno, no quiero adelantar lo que dicen mis compañeros. No, no, pero está buenísimo porque justamente ese es el debate. Que Popper viene con una mirada muy sólida con respecto a comentar un método hipotético-deductivo como una hipótesis para llegar a la falsedad a ver si es falseable o no y después, bueno, a los otros investigadores que van a decir, bueno, pero nada es corroborable al 100% porque en realidad el positivismo dentro de las ciencias sociales particularmente no existe. No se le puede dar lugar. ¿No? Y bueno, al último del texto, no me quiero adelantar pero aparece esa postura metodológica de Bourdieu con respecto a la construcción del objeto y bueno, pero vamos de a poquito. Entonces, el primero que está dentro del monismo metodológico es este falsacionismo de Popper, ¿no? Con este método hipotético de decidir. Bueno, buen día. Después, lo que sigue es con Kuhn que él va a entender la ciencia en realidad dice que debería ser estudiada y concebida como un proceso histórico y no como algo abstracto digamos en un vacío. aislado. Y si no, se debe estudiarse como un conjunto de ciencias de prácticas sociales teóricamente descondicionadas es decir, con un contexto por detrás que va a darle lugar en el seno de lo que es la comunidad científica. Va a resaltar como palabra clave lo que es el paradigma en el cual vamos a tener dos formas de entenderlo dos sentidos uno a nivel más general y otro más específico en el nivel más general se entiende como un conjunto de generalizaciones simbólicas valores y y soluciones ejemplares compartidas por la comunidad científica en un momento dado mientras que en el sentido más restringido se toma como una decisión ejemplar sobre una decisión perdón sobre una solución exitosa también sobre un momento dado y algún tipo específico de problema científico a partir de este enfoque histórico lo que va a hacer Kuhn es distinguir dos etapas la preparadigmática y la paradigmática en la preparadigmática no hay consensos no hay acuerdos sobre cuál va a ser la ejecución de estudios es más los científicos van a estar aislados entre sí con lo cual van a empezar a a correr diferentes corrientes y científicas sobre cómo hay que estudiar y cuál tiene que ser la investigación sí o la interpretación que se le tiene que dar entonces en esta etapa a ver tantas corrientes se empieza a ver una puja así de interés por a ver cuál va a prevalecer y cuál no después en la etapa paradigmática vamos a tener que se logra imponer un paradigma entre todo el seno de la comunidad científica estableciendo lo que es un consenso y va a tener lugar el periodo de ciencia normal obviamente como en todo puede haber un momento de crisis que se puede dar por alguna anomalía bien obviamente esta anomalía puede ser que no sé haya algún no consenso que surja en este nuevo paradigma y es acá donde entra esa crisis que puede hacer retroceder a esta etapa a la etapa preparadigmática o llevarla a una revolución científica que va a dar un nuevo paradigma establecido luego habla de lo que son los programas de investigación que van a incluir un núcleo ahora disculpame Facundo volví un segundito porque eso ya tiene que ver con la etapa entonces fíjense esta postura de Kuhn que tiene que ver con lo paradigmático como modelo digamos de conformación de la ciencia en un momento determinado tiene que ver con esto que decían ¿no? esto del proceso histórico y este conjunto de prácticas acordadas hay un acuerdo por ende ¿con qué texto lo podemos relacionar que venimos viendo? con Bourdieu claro ¿no? Bourdieu porque este acuerdo ¿quiénes tienen posibilidad de acordar y de tener más cercanía con la fuerza del acuerdo? los que tienen el poder de capital científico y además el tema de la crisis lo relacionábamos nosotros con el tema de que llegan los nuevos grupos y quieren cambiar y tener el poder ellos y después se hace una revolución científica y un nuevo paradigma que ha sucedido varias veces en la historia y también por eso lo entendemos como un proceso histórico claro y fíjense como dentro de este paradigma que no solamente es ese concepto de campo de capital específico que juega dentro de este campo entre los heterodoxos y los heterodoxos pero también como la función de los heterodoxos de los jóvenes de los nuevos que entran al campo vienen con ideas nuevas que empiezan a cuestionar este paradigma ¿no? como sucedió por ejemplo esto ya vendría a ser más a nivel conceptual pero que luego se introduce de una manera metodológica años atrás no se hablaba del género hoy en día es un elemento de tener en cuenta que por ejemplo hay tal vez algunos investigadores de mayores años con una dinámica de estudio diferente les cuesta introducir esta dinámica de género que puja desde lo social ¿no? bueno esto hay que tener en cuenta y entra dentro de las cuestiones paradigmáticas entonces estas cuestiones paradigmáticas también tienen que ver con lo epistemológico lo epistemológico en tanto método en tanto instrumento en tanto conceptualización a operacionalizar dentro de la dinámica de la investigación entonces el concepto de paradigma es fundamental dentro de la ciencia tiene que ver con este concepto de lucha tiene que ver con este concepto de acuerdos y en los acuerdos tienen que estar más cercanos a esta posición de establecer lo que ellos piensan ¿no? todo esto juega dentro del concepto de paradigma que sigue siendo muy actual sí bien y en cuanto a los programas de investigación decía que se puede incluir tanto el núcleo duro como el uso de un tirón protector el núcleo duro va a incluir el conjunto de hipótesis que la comunidad científica decide no poner en marcha esta parte que no va a estar rígida mientras que el cinturón protector va a estar construido por una serie de hipótesis bien que a través de la adaptación o no bien permiten la adecuación del núcleo duro bien con las observaciones con lo que sería el contexto mientras que el desarrollo histórico así de la ciencia puede recurrir a la distinción a la distinción entre historia interna e historia externa la historia interna comprende el estudio de las cuestiones lógicas y meteorológicas en realidad por medio de las cuales se produce y se varía el conocimiento científico mientras que la historia externa va a estar anexada más a los factores extrascientíficos bueno con mi compañera vamos a hablar de las críticas al positivismo y el enfoque en el estándar bueno el positivismo como ya sabemos es una corriente de pensamiento que asocia a la sociedad con la naturaleza es como una completa racionalización del pensamiento digamos y ante esto Tomás Kuhn hace una crítica y dice que la ciencia debe ser estudiada como un proceso histórico que no se trata de un producto lógico racional como lo plantea el positivismo sino que es un conjunto más profundo de prácticas sociales que se dan entre los individuos de una sociedad bueno por otro lado el enfoque no estándar como la introducción distingue entre el conocimiento del mundo material más propio de los principios del positivismo digamos y el conocimiento sobre los fenómenos espirituales más profundos que requieren una interpretación profunda que no se pueden abordar por leyes universales digamos como una corriente del positivismo hay que abordarlo de otra manera claro y es acá cuando empieza a aparecer esta dinámica entre el sujeto y el objeto ¿no? el sujeto en tanto investigador con las características y el objeto que van a ser generalmente otros sujetos que tienen sentido que le otorgan sentido a sus viventes por eso aparece el método de interpretación bueno continuando con los tipos de enfoque no estándar primero encontramos el que es posturado por Weber que su obra es el antecedente más importante donde Weber define la sociología como una ciencia que pretende entender interpretando la acción social pero para él la acción es un comportamiento subjetivamente significativo es por eso que promueve la comprensión como el método adecuado para investigar otro tipo de enfoque no estándar es la antropología clásica que se enmarcaba dentro de corrientes colonialistas y sus estudios etnográficos eran del tipo descriptivo que tenían la mirada puesta en otras culturas contemporáneamente a este surgió la escuela de Chicago donde Florian un sociólogo polaco propuso la distinción metodológica entre la inducción enumerativa que es en la que los casos son tratados como ejemplos colectivos y la inducción analítica en la que cada caso ilumina aspectos de una teoría general claro después encontramos ¿ya? acá la antropología clásica es muy importante en este enfoque de interpretación comprensión porque son los primeros estudios de Levi-Strauss fundamentalmente que lo que va a hacer es ir a indagar y a comprender culturas totalmente diferentes a las nuestras así nace la etnografía que es la etnografía la observación la dinámica de estar con otras personas que tienen una cultura totalmente diferente después esa etnografía se va a traer a la sociología y va a tener un comportamiento en cuanto a herramienta de investigación más vinculada con nuestro mundo ¿no? con nuestro mundo cercano y entender los sentidos que la gente le otorga de todas las cuestiones pero por eso la antropología ¿no? como primera instancia primera ciencia que estudia el método etnográfico el estar ahí la observación directa a una cultura diferente claro después tenemos la corriente constructivista que se oponía al realismo empírico de la mirada positivista dedicando a la imposibilidad del conocimiento objetivo esa imposibilidad se fundamentaba en la existencia de múltiples realidades que eran construidas de diferentes perspectivas y por último está la escuela de Frankfurt que a partir de ella nace la teoría denominada teoría crítica que fue influenciada por pensamientos marxistas y preudianos esta se trataba del desarrollo de interpretaciones de nuevas formas de dominación incorporando la valoración política entre los elementos del proceso investigativo además cuestionaba la objetividad del pensamiento moderno y lo interpretaba en términos de sus consecuencias políticas y fomentaba en cambio una ciencia transformadora de la realidad Claro, bueno la escuela de Frankfurt va a ser la escuela que va a cuestionar inclusive a la ilustración en qué sentido porque bueno cuando se rompe con las ideas de pensar el mundo de lo religioso y se produce la popularización o sea el pensamiento racional se cree que bueno el hombre va a dominar el mundo por medio de la razón y que vamos a pensar en términos evolutivos no en el sentido garguiniano de preservar su vida el más apto sino en el más vinculado a un desarrollo positivo no de positivismo sino de sumar investigación para que la sociedad siga creciendo digamos con valores éticos sin embargo la escuela de Frankfurt lo que viene a plantear es cómo puede ser que después de tanto desarrollo científico lo racional y conceptual suceda por ejemplo sucedan qué sé yo cuestiones donde el hombre muestra más su distinto de muerte su función de muerte que su función de vida entonces lo racional no va tanto de la mano del desarrollo sino que está ligado también a estas cuestiones y ahí aparece dominación poder política es una escuela interesante sí ¿listo? sí bueno nosotros vamos a hablar de la propuesta de superación del debate cualitativo y cuantitativo la triangulación metodológica y sus límites el texto arranca diciendo que cada vez se hacen más recurrentes las críticas a la distinción entre cualitativo y cuantitativo entonces Jessy concluye que la mayoría de los autores la considera banal o incorrecta Cardano indica que es ambigua para esta tera se trata de una cuestión retórica y Camperi opina que todos los saltos de investigación empírica implican una combinación de cualidad y calidad por otra parte también surgieron propuestas que tienden a integrar otro tipo de estrategias la buena edad tiene una posición de consenso en torno a dos cuestiones una es que ambos métodos son igualmente válidos aunque son recomendables para casos distintos y la otra es que ambos métodos no son incompartibles que esto esta última remite a la ciudad sobre la triangulación y Camperi y Fiske desarrollan la idea de triangulación y Densi es el encargado de la difusión tipo ser responsable de la difusión y realiza una diferenciación entre la triangulación intramétodo e intermétodo y de las cuatro formas de triangulación que son de datos de investigadores teórica y metodológica bueno continuando con lo que dijo mi compañera Briemann toma el concepto de triangulación desarrollado por Camperi y Fiske y señala los principales objetivos que son de completitud convergencia como medio de validación modo de alcanzar una comprensión más acabada es decir que de esos cuatro métodos de esas cuatro formas de combinar los métodos que se habían planteado lo que se buscaba era obtener datos mucho más completos que se asemejen más a la realidad y que sean más válidos científicamente en 2004 habla de supuestos ligados a un realismo ingenuo y asunción de datos provenientes de distintos métodos es decir que supone que los métodos a veces no son los correctos o sea no puedes hacer cualquier combinación de métodos porque pueden estar ligados a supuestos de un realismo ingenuo o asunción de datos que por ahí se contradicen según el método y Massey dice que los fundamentos conceptuales de la triangulación son esencialmente inconsistentes es decir esto mismo de que se pueden llegar a a contradecir o en lugar de de acoplarse dificultar más el trabajo de investigación dice que de todos modos tuvo una gran difusión bajo el nombre de investigación multimétodo porque se usa más de un método ya que según Briemann implicaba el uso conjunto de dos más métodos como dije y supuestamente aumentaría la 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 veracidad digamos de esos resultados aunque no siempre es compensatorio sino que puede potenciar las desventajas y los límites de cada uno de los métodos que se utilizan y a modo de cierre incorporamos esto de que Massey afirma la necesidad de identificar los métodos adecuados e inadecuados para combinarse por esto mismo de que pueden llevar a contradicciones o potenciar sus sus límites que aún no se ha logrado cerrar la brecha del debate entre el estándar y el no estándar ni siquiera aún intentando articularlos entre ellos sino que muchos autores que siguen sosteniendo su postura y que se corre el riesgo de que la triangulación se convierta en una moda metódica que se crea mejor el resto de las metodologías descuidando la reflexión crítica del multimétodo es decir que no tenemos que dejar de lado también el hecho de que el monométodo también tiene sus ventajas y que las ha tenido durante un montón de tiempo y que nos ha brindado los conocimientos con los cuales hoy contamos muy bien acá después la triangulación la vamos a ver aplicada en un texto a la evaluación pero fundamentalmente la reflexión que implica hacer sobre este texto es ver que fundamentalmente hay diferentes autores que van a estar más a favor del método cuantitativo otros del método cualitativo y muchas veces en una investigación se necesitan de ambas instancias por ende de distintos instrumentos que pertenecen tanto a una metodología como a otra la cuestión es estar atentos a la problemática a cómo se va construyendo esa investigación y la necesidad que va directamente afianzada con los métodos necesarios para utilizarlos después vamos a tener diferentes instrumentos como son la encuesta los distintos funcionarios entrevistas abiertas cerradas cerradas bueno todo tiene que ver con el contexto de la investigación pero básicamente tener en cuenta que más allá de las modas del momento y de los distintos paradigmas que se van imponiendo como acuerdos a seguir que los distintos trabajos tengan en cuenta racionalmente cuáles son los métodos instrumentos y demás que necesitan y que son fines con el que quiero hacer bueno muy bien por favor suban el PPT al aula virtual la comisión 5 bueno hasta acá hoy teníamos entonces justamente esos textos ese texto solo este necesitan hacer alguna pregunta grupal acerca de de esto que les voy a compartir nuevamente para que no queden dudas con respecto a la tarea profe si sabe cuándo van a estar las notas del parcial mañana mañana para todas las comisiones gracias bueno acá les comparto nuevamente la entrega los puntos que les pedimos para esta primera entrega les vuelvo a decir esta es una entrega que tiene un carácter de aproximación y que muchas cosas van a ir cambiando como por ejemplo las preguntas las preguntas seguramente tanto las preguntas como el objetivo este van a ser cuestiones que van a tomar otras formas entonces en la entrega tienen que entregar por favor entreguenlo en archivo Word porque si no no puedo hacer este cuando me lo entregan en otro tipo de archivo que no tengo la posibilidad de escribir sobre ellos este tengo que armar otro nuevo y eso es un lío bárbaro entonces denomínenlo el grupo número entrega 1 grupo por ejemplo 1 grupo 2 y eso me facilita también la corrección y lo que tienen que tener es identificar un tema de investigación entonces ahí por ejemplo indican cuál es el video elegido ya les digo no tienen que tener incidencia en ese caso directo sino la temática general que plantea el video dentro de los cuatro videos identifican una temática después plantean un problema de investigación que es la pregunta que se va a responder y la descripción de ese problema y yo lo que les voy a ir pidiendo que mientras tanto hagan cinco preguntas que vaya de lo general a lo particular y que no impliquen un gran desenvolvimiento de investigación recuerden que el trabajo final en todos los aspectos que les pedimos tiene que tener básicamente cinco hojas así que tampoco va a tener tanto desarrollo que implica que tiene que estar lo más reflexivo posible para poner las cuestiones que realmente van y no emplear digamos los espacios con cuestiones a rellenar proponen un objetivo por eso si te proponen después del objetivo vamos a ver cómo lo podemos poner en línea con el problema con la justificación y demás y tienen que identificar los textos ahí dice por lo menos tres ¿no? de la línea cuatro textos no autores porque que es de esta red textura o sea tres textos un autor de cada una de las unidades uno, dos y tres que los tienen que empezar a citar siguiendo las normas APA que están también dentro del aula virtual fíjense las normas APA son requisitos estas son las de la edición son las más actuales y tienen que ver con un formato de hacer un informe que tiene una letra determinada que tiene un determinado determinado una forma de utilizar gráficos y demás también determinada o sea ahí están todas las regulaciones las pautas para hacer un trabajo de investigación uniforme entonces estos son los cuatro primeros pasos que les pedimos para esta entrega recuerden que ese trabajo final que está pensado creo para el 6 de julio va a tener cada grupo que exponer a fines de junio con un powerpoint con las cuestiones centrales y otra cosa que me voy a decirles con respecto a los exámenes mañana cuando vean las notas van a ver que hay notas de todo tipo fundamentalmente los que están desaprobados para continuar o sea los que sacaron menos de cuatro para continuar con la promoción tienen que rendir necesariamente el recuperatorio ahora los que tienen cinco o seis y están todavía en distancia de seguir promocionando el cinco o seis no cuatro o cinco porque los seis ya se promocionan los que sacaron cuatro o cinco tienen la posibilidad de rendir el recuperatorio para ver si consiguen una nota mayor o seguir en la digamos realizando este recorrido de la promoción instando a que el trabajo final y las notas valorativas que hay puedan llegar a promediar el seis ¿entiendes? el que se sacó cuatro y cinco puede rendir el recuperatorio o directamente continuar con esa nota y buscar después entre las notas a promediarse un seis queda la nota más alta Agustina sí no no eso mismo que Agustina iba a preguntar claro si rinden el recuperatorio y tenían un cuatro y después en el recuperatorio desaprueban queda el cuatro pero bueno fíjense si realmente en esa semana que tienen para estudiar porque el recuperatorio les dije ¿no? es el cinco de junio realmente van a estudiar y van a establecer las respuestas como les dije al principio de las clases haciendo reflexivas haciendo la consigna sin buscar los resumen sin copiarlos y demás ¿no? por eso también va siendo una digamos una calificación de cómo ustedes hacen las cosas bueno hasta acá alguna otra pregunta que quieran hacer ahí por el chat pusieron que hablaron con Iván vos que estabas buscando de qué grupo era ah perfecto yo digo Iván ¿quién es Iván? sí ¿y saben de qué grupo es? ¿o no tiene grupo? no dijo que no tiene pero fue que te mandó un mail y que no le había contestado y en la clase no se le ocurrió preguntarme yo nunca lo admití me encanta cuando te quieren sacar responsabilidad que este voy a buscarlos lo que pasa es que esto me lo tienen que decir en clase se imaginan que yo tengo los el correo lo tengo pero con un montón de cosas algunas cosas se me pasan yo creo que advertí creo que es el único que no tiene grupo o sea que todos los demás entendieron una de las notas después a promediar son las exposiciones grupales ¿no? y ahora bueno a ver el que no sé que entre al grupo que tenga mayor afinidad tiene algún amigo en algún grupo y ya lo pongo pasa que tampoco está acá en la clase porque tenía un problema familiar dijo bueno a ver este les parece que esté en el grupo 3 así puede exponer la próxima el grupo 3 está de acuerdo sí profe no hay problema bueno entonces grupo 3 entonces díganle que la próxima clase tiene que exponer en el grupo 3 se llama Iván Fernández Martín profe pregunta sí ¿grupo 5 respondríamos tipo el viernes de la semana que viene o recién el martes de la otra semana porque el martes van a exponer grupo 2 y grupo 3 y ya te digo vamos a hacer así así adelantamos textos que son más importantes vamos a hacer para el viernes entonces el martes Becker grupo 2 y Facio y Ruti grupo 3 que pertenecen a la unidad 5 estos autores ¿no? entonces para el viernes vamos a ver Facio y Pascual capítulo 1 2 grupo 4 y intenten también por favor el grupo 5 preparar Sauti ¿puede ser? sí perfecto entonces gracias esto ya lo paso para el viernes Facio y Pascual que lo vamos a a trabajar mucho porque es un texto central capítulo 1 y 2 grupo 4 y Sauti grupo 5 así después nos queda más tiempo para trabajar las investigaciones bueno hasta acá la entrega del segundo trabajo y vamos a ver cómo cómo estamos pero supongo que va a ser una entrega semanal así que después les voy a decir la fecha tengo que ver cómo de acuerdo a esta primera entrega cómo van y después poder trabajar un poco en clase porque en algún momento me voy a tener que quedar individualmente con los grupos un día capaz que nos dividimos un martes y una cantidad de grupos y un viernes otro para poder charlar un poco sobre los conceptos y demás bueno acá espero no haber perdido nada en el chat bueno ¿tienen alguna otra pregunta? si no cortamos un ratito antes no profe bueno listo entonces la clase que viene continúa bueno mañana hasta luego profe ¿la hubo una consulta? si porque bueno más que nada porque yo a partir de la semana que viene cambio el horario laboral voy a estar trabajando a la mañana y luego voy a poder asistir a la clase no sé tampoco quiero conectarme sin estar presente por eso le pregunto ¿tengo alguna manera? ¿puedo mandar algún correo o algo con mi legajo? a ver Lucas recordamelo por correo y vos para que vos estuviste hoy y ya expulsiste si si el tema es que puedas realizar el trabajo y estar atento con los horarios no eso si eso no va a ser problema porque siempre lo vengo revisando el tema es que ahora bueno me cambio los horarios y no voy a estar por el presente en la cruzada obviamente cuando tengamos que exponer me voy a hacer el lugar pero mientras tanto las demás cruzadas obviamente no puedo estar pidiendo permiso porque si digamos bueno hagamos así mientras que vos des cuenta de que estás haciendo las cosas y demás y que después expongas en el trabajo final no habría problema gracias bueno hasta luego nos vemos chau hasta luego chau